Hola, bendiga, bendito y alabado sea la gloria del Señor Jesús. Recibo un corte saludo de la iglesia, la voz profética de Jesucristo, un ministerio profético para todas las naciones. Dios bendiga a todo el permanente fiel en esta santa tarde. Dios bendiga a todas las naciones. Dios bendiga sus vidas en cuerpo, alma y espíritu en esta santa tarde. Que todo lo que respiren alabe al grande Jehová. Bendito sea Jesús. Una vez más, hoy con ustedes por todas las plataformas. Santo es el Señor llevando el mensaje, la revelación del Padre a través de su santo espíritu, el consejo del Señor, la instrucción en esta santa tarde. Y usted siempre dándole la gloria al Señor. Recuerde que nada somos. Recuerde que somos un instrumento, vasos que Él está usando para llevar su precioso mensaje. Gloria al Señor Jesús. Hoy vamos a estar impartiendo un estudio bíblico rápidamente. Santo es el Señor. Cómo se manejó Jesús con sus parientes cercanos. Bendito y alabado sea el Señor. Cómo te manejarías tú siendo cristiano y teniendo un llamado profético hecho por Dios a través de su santo espíritu. Bendito sea Jesús. Vamos a hablar mediante lo que está escrito en la palabra de Dios y según su revelación. Las citas bíblicas que vamos a estar compartiendo, santos del Señor, estudiando son las siguientes. Evangelio de Mateo capítulo 12 verso 46, 50 y Evangelio de Juan capítulo 19 verso 26 y 27. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera año 1960 en esta santa tarde. Bendito y alabado sea el Señor Jesús. El Espíritu Santo revelaba este pasaje bíblico. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Por eso quiero compartir este estudio. Sé que para muchos, bendito sea Jesús, es una fuerte palabra. Quizás no acta para los que se muevan. Quizás mediante emociones. Y para quienes quizás ponen en primer lugar a la familia y a sus hijos. Amigos antes que a Dios. Para quienes hacen la voluntad, el capricho del hombre y no primeramente obedecen a la voluntad del Señor. Por eso les digo que es un fuerte mensaje. Bendito sea Jesús. De instrucción para que ya siempre pongamos primeramente a Dios y luego todo lo demás. Bendito sea Jesús. Es una fuerte palabra que si tú quizás se las menciones a tus familiares, a tus seres queridos, tú que ya estás en este camino del Evangelio, quizás no lo vayan a entender. Porque se ha crecido como un patrón generacional que primero es la familia. Y sin ellos estar haciendo la voluntad de Dios, tú crees que deben ser los primeros. Si no están haciendo la voluntad del Señor, te pregunto en esta santa tarde para que reflexiones. Te hago esta pregunta y no te digo que los desatiendas. Santo es el Señor. Pero sí hazles saber que si no hacen la voluntad de Dios, tú no te puedes alinear a ellos. Santo es el Señor. Quiero que entiendas que primero es Dios y después todo lo demás. Bendito sea Jesús. El concepto que manejaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Jesús. Jesús no era precisamente el que se maneja terrenalmente, porque él se movía en lo espiritual. Sí, bendito sea Jesús. Para los fariseos, Jesús causaba división. Hasta decían que tenía un demonio. Bendito y alabado sea la gloria del Señor. Pero lo que realmente sucedía era que no hacían ellos, los fariseos, conforme a lo que Dios indicaba. Y cuando él llegaba a un lugar, había confrontación. Por eso dice su palabra, que tan amable contra hija, no era contra la suegra. Y no era el que comentaba la acepción. Al contrario, él no hizo la acepción. Porque él decía, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Todo aquel que camine en obediencia, en la voluntad de lo que Dios le ha indicado, ese es mi hermano y mi madre. Santo es el Señor, lo que hablaba Jesús, referente a sus parientes, no es el mismo concepto, como ya te lo dije anteriormente, que muchos manejan a nivel terrenal. Y te explico por qué. Santo es el Señor. Si tu familia no está haciendo la voluntad del Señor y te quiere llevar nuevamente de donde Dios te sacó, tú los pondrías, te pregunto, en primer lugar, antes que a Dios. Dios, santo es el Señor. Son preguntas que te hago en esta tarde para que tú comiences a reflexionar y a entender que primero es Dios, santo es el Señor. Por supuesto que no, ¿verdad? Santo es el Señor. Hoy te digo, tiene que haber un equilibrio. Bendito sea Jesús. ¿Sí? ¿Cómo es tu familia? Quizás le das un trato diferente que a los demás por ser tu familia. Santo es el Señor. Jesús no pensaba así. Jesús pensaba en unidad, igualdad. Y si no hacía la voluntad de Dios, él no se complica. Santo es el Señor. Dice la Biblia que hasta sus discípulos los mandaba a sacudir sus pies. El que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Tienes que someterte. Escúchame. Santo es el Señor. Los familiares de aquellas personas que tienen un llamado de parte de Dios. Se tienen que someter a la voluntad de Dios. Bendito sea Jesús. No pretenda, santo es el Señor. Que la persona que ha sido llamada por el Padre, a través de su santo espíritu, siga sus costumbres. Siga sus tradiciones. Bendito sea Jesús. Porque eso le desagrada al Padre. Está contra la ley. Bendito sea Jesús. No se puede seguir la misma corriente. Santo es el Señor. No podemos relacionar el amor, el cariño que le tenemos a los familiares en querer hacer, santo es el Señor, la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Bendito sea Jesús. Para que haga bendición, primeramente tenemos que ser obedientes a la voluntad del Señor. Santo es el Señor en esta tarde, ¿sí? Tienes que someterte a la voluntad de Dios. Por eso es que muchos dicen llamarse hermanos o que son hijos de Dios. Pero estás haciendo, escúchame bien lo que te digo en esta tarde, lo que Él está demandando en su palabra. Te vuelvo a hacer esta pregunta. Estás haciendo lo que Él te está demandando en su palabra. Estás haciendo acepción de personas. Primero pones a tu familia y luego a los demás. O los dejas en último lugar solamente porque no tienen tu mismo apellido, solamente porque no son iguales que tú. Santo es el Señor. Estos no son pensamientos no tristas, te digo en esta santa tarde, sino egoístas. Bendito sea Jesús. Dije que el mensaje iba a estar bastante fuerte porque lo que soltó Jesús en ese momento a su madre y a sus hermanos fue fuerte. Santo es el Señor, ¿sí? Ahora te pregunto, yo sigo preguntando para que tú reflexiones en esta santa tarde. ¿Crees que esté bien darle un puesto a quien no hace la voluntad de Dios solo porque es tu familia? Otra pregunta tengo esta tarde. ¿Crees que Dios obra de esa manera? Dios no está de acuerdo con balanzas falsas, santo es el Señor, y menos con las injusticias, ¿sí? La verdad de Dios siempre nos confronta, pero no para que nos molestemos, santo es el Señor, sino para que nos corrijamos, para que nos estudiemos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Si realmente estamos caminando por la voluntad del Señor o estamos caminando por la voluntad del hombre, ¿sí? La mayoría se mueve de esa manera. Santo es el Señor. Primero la familia, y esto no solamente lo están aplicando en los trabajos, sino también en lugares religiosos. Entienda que los que son de Cristo, Hijo de Dios, se mueven por la revelación de Dios. No es que fulano me dijo que me quiera tal persona, y ¿desde cuándo los asuntos se manejan así? ¿Desde cuándo los asuntos de Dios se manejan de esa manera? Así se manejan en el mundo. Pero los asuntos del reino no se manejan de esta forma. Santo es el Señor. Tiene que ser todo guiado por su precioso santo espíritu, confirmado no solamente una vez, sino dos y hasta tres veces. Santo es el Señor. Señor, recuerde que Él es el justo juez. Y si tú no te alineas a quienes no hacen la voluntad de Dios, sino la suya propia, solo porque son familia, entonces ya tú bendiste. Escúchame bien y abre tus oídos en esta parte. Tú bendiste tu primogenitura. Y lo que puede suceder cuando tú haces la voluntad de tu familia sin estar guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino haber conocido el Cristo de la gloria. Santo es el Señor. Si lo que puede suceder es que comiences a festejar sus costumbres, sus ideologías, si vuelvas de donde Cristo te sacó. Santo es el Señor al lodo cenagoso. Mucho cuidado con esto. Santo es el Señor. El hilo del profeta Jeremías dice, no te vuelvas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Quiero que entiendas algo. Los primeros que usa el enemigo para desalinearte a ti que estás en este camino del Evangelio y que ya Dios te está haciendo un llamado. Santo es el Señor. Los primeros que usa el enemigo para desalinearte del propósito de Dios serán tus propias familias. Y no hago este mensaje para que quizás tu mamá, tu papá, tus hermanos, santos del Señor se sientan mal. ¿Verdad? Al escuchar esto y decir, wow, vamos a ser usados por un enemigo para ser piedra de tropiezo. Santo es el Señor. A que tú, santo es el Señor, crezcas en el espíritu. Por supuesto que puede pasar. Bendito sea Jesús. Cuando no hay conocimiento de ese llamado, de lo que Dios está haciendo contigo, el enemigo muchas veces va a usar a la familia. Por eso te digo, no para que se sientan mal, sino para que estén atentos. Santo es el Señor, ¿sí? Van a creer que tú seas ideales. Santo es el Señor. ¿Por qué crees que el Señor dio alineamientos antes de entrar a ti a la Prometida? Bendito sea Jesús. Dijo que no se hicieran de las costumbres de ellos y de todo lo que Dios les desagradaba. Lo que está contra su ley, porque con eso es lo primero que te van a atentar. Te digo en esta tarde a todo aquel que tenga un llamado profético, a todo aquel que tenga un llamado de parte de Dios, sea evangelista como pastor, pastora, profeta, maestro, santos del Señor. Lo primero que va a hacer el enemigo es tentarte con lo que un día, santos del Señor, fueron tus debilidades. Bendito sea Jesús. Si de donde Dios te sacó, santos es el Señor. Y te digo en esta tarde, si no estás en la roca, muy fácil serás arrastrado por la corriente y perderás autoridad. Perderás la presencia en un abrir y cerrar de ojos. Si tú te haces de aquellos, bendito sea Jesús, donde el Señor te dijo que no tuvieses allí, que no hicieses esto, que no compartieras con esto, santo es el Señor, puedes perder la presencia de Dios. Santo es el Señor, tú y por la presencia de Dios no se juegas. Bendito sea Jesús. Y entonces, ¿qué quedará? Quedarán solamente los dones, que son irrevocables. Tienes que tener mucho cuidado en hacerte, ¿sí?, de cosas del pasado. Santo es el Señor. Y ojo, no te estoy diciendo que hagas acepción de personas, pero sí que sepas moverte. Santo es el Señor, la familia se mueve. Bendito sea Jesús por el ejemplo que tú le das. Porque han vivido, escúchame bien lo que voy a decir para que esto se entienda. Porque han vivido quizás toda su vida siguiendo un líder, quizás un ídolo, quizás lo copian, lo buscan imitar. No siguen a Jesús, sino al instrumento que Dios usa, porque es lo más cercano a Dios. Y aunque esté mal, así es, que inicia el que todavía necesita algo físico para poder creer. La mayoría de las personas, para poder creer en Dios, usan algo, un instrumento, un cuadro, una imagen. Santo es el Señor. Sí, por eso es muy importante que cuando Dios comienza a levantarte en el Espíritu, Santo es el Señor. Ellos van a colocar la mirada en ti. Bendito sea Jesús, ¿sí? Aunque estén mal, así van a ser los primeros pasos de aquellos que están buscando, Santo es el Señor, tener una comunión con Dios. Entonces eso Dios lo usa, te usa como instrumento. Pero tú siempre diciendo que la gloria es de Dios, que Dios te usa como vaso. Pero lo que la gloria siempre tiene que dársela es a Dios Padre todopoderoso, ¿sí? A ti te sorprendería si yo te hablara cómo fueron mis inicios. Bendito sea Jesús. Porque Dios va a usar lo más cercano a ti para que tú des los primeros pasos en buscarlo. Quizás erróneamente. Quizás tú me digas, ay hermana, yo comencé a buscarle a Dios, pero comencé en una religión equivocada. Santo es el Señor, pero ya estás comenzando a buscar. Bendito sea Jesús. Y Él te va limpiando, Él te va ayudando hasta llevarte por el camino correcto. Así pasó conmigo. Santo es el Señor. Sí, por eso te digo que sí. Comentara cómo fueron mis inicios. Bueno, imagínate. Santo es el Señor. Dios siempre va a usar lo más cercano a ti para que pudes tus primeros pasos. Aún en medio de los errores. Y por ende, te digo, en esta santa tarde, la familia serán los primeros que te van a señalar si te equivoca por lo mismo que te estoy diciendo. Porque ellos colocan la mirada en sus comienzos. Jesús, Él es mi instrumento. No es la roca de salvación que es nuestro amado Señor. Señor, Jesucristo. Santo es el Señor. Ahora, si ya hay un debido conocimiento, entenderán, santos es el Señor, que tienen que poner su confianza en la roca que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y que tú solo eres un instrumento, escúchese bien, un instrumento con defectos, con debilidades y con fortalezas. ¿Sí? Te das cuenta que si tú tienes un llamado de parte de Dios, tú no te puedes alinear a ellos. Porque Dios te está formando. Más bien tú tienes que hacer ejemplo para ellos. Pero eso no quiere decir, santo es el Señor, que tú vayas a ser siempre un perfecto, porque no somos perfectos. Tenemos debilidades y flaquezas. Bendito sea Jesús. Cuando esto pasa, que tú te alineas a la familia, a sus costumbres nuevamente, de donde Dios ya te sacó. Bendito sea Jesús. Se pierde la autoridad como siervo o como sierva. Santo es el Señor y quizás Dios te ha tomado para que seas luz con los tuyos. Pero tú te estás haciendo de la familia y de sus costumbres. Y estás volviendo a ser como era antes. Santo es el Señor, ¿sí? Como también puede y haya elegido a otros, quizás no te eligió a ti. Sino que le eligió a alguien que va a hacer ese trabajo. El que Dios elige dentro de una familia, te voy a decir en esta tarde. Bendito sea Jesús, no siempre va a ser aceptado por las familias. ¿Sí? Así que ya deja de pensar que siempre va a ser aceptado por las familias. Porque probablemente no vaya a ser aceptado. Bendito sea Jesús. Porque no te estás alineando a lo que ellos quieren que tú seas. Bendito sea Jesús. Porque tú vienes a cambiar patrones. Y ellos no los quieren cambiar porque yo toda su vida he estado creyendo en tal cosa. Santo es el Señor. Y a esos muchos no les gusta. Que vengan a cambiarle sus ideologías, sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres. Así estén errados. Pero no quieren cambiarlas. Bendito sea Jesús. Induce por eso. Tú que tienes el llamado de parte de Dios, vas a ser rechazado dentro de tu familia. Ojo, no estoy diciendo que esto va a pasar en todas las familias. Bendito sea Jesús. Jesús depende de lo que el Señor haya marcado para tu vida. Que propósito tenga para contigo dentro de tu familia. Bendito sea Jesús en esta tarde. Que todo lo que refiere al ave, al grande Jehová en esta tarde. No te van a ver como siervo. No te van a ver como sierva. Quizás no te vean como pastor o no te vean como pastora, como profeta, santo del Señor, como un instrumento, como un siervo del Señor. Porque ellos te vieron crecer. Y conocen como eres. Santo es el Señor. Y se quedaron con esa imagen de antes. No, pero es que fulano era así. No, es que fulano era así. No, como va a ser usado por Dios este. ¿Me entiendes? Bendito sea Jesús. No sé si me estás cantando en esta tarde. Gloria al Señor, ¿sí? Por eso es, bendito sea Jesús, que es tu testimonio el que lo hará entender que tú si eres un hijo de Dios o hija de Dios. Es por tu testimonio, es por nuestro testimonio. Hoy te digo, no te hagas de lo que un día fuiste libre. No vuelvas nuevamente de donde Dios te sacó. Ten mucho cuidado, porque eso va a ser lo primero que vas a enfrentar cuando Dios te prepare. Santo es el Señor. Y el enemigo comenzará a tentarte con lo de antes para que tú vuelvas a como eras antes. Y así no poder ser luz para los tuyos dentro de tu familia. Santo es el Señor. Entonces no quieras encajar con tu familia. Tienes que encajar con Dios, agradarle a Dios, ¿sí? Porque si tú te vuelves a ellos, tú no le vas a poder ayudar a que sean libres en el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor dice, ¿de qué le sirve a uno ganarse al mundo entero si pierdes su propia vida? No quieras, no quieras agradar a todo el mundo. Santo es el Señor. Porque no lo vas a lograr. Bendito sea Jesús. Siempre va a haber alguien que no le guste esto de ti. No me gusta esto de ella. Ella es esto. Ya no me gusta esto de él. No quieras agradar a todo el mundo. Tú buscas agradar a Dios. Punto. ¿Sí? Y te aclaro. No quiere decir que tú no puedas pasar un rato familiar. Que tú no puedas compartir con tu familia. Santo es el Señor. Pero tienes que estar alerta en esas reuniones. Porque el enemigo no va a perder la oportunidad para tentarte. Santo es el Señor. Por eso te digo, no es que hagas excepción de personas. Pero tienes que saber moverte con los que todavía no han conocido de Cristo. Con los que todavía no están en este caminar. Santo es el Señor. Y te voy a decir algo porque el Señor quiere que lo sepas en esta tarde. En forma de alerta. Para que no sufras. Y te impresiones. Porque Dios nos ama y Él siempre nos alerta de lo que va a venir. ¿Sí? O se quiera dañar tu corazón con esto que te voy a decir. Yo te lo estaba diciendo. La mayoría, escúchame, de los familiares buscarán escuchar el mensaje de Dios. No de tu boca, sino de otros predicadores. Bendito sea Jesús. Te digo esto porque lo he visto. Y mucha gente me lo ha dicho. Inclusive lo he leído en muchos lados. Santo es el Señor. ¿Sí? He escuchado que dicen. Ay, hermana, es que yo llevo la palabra en mi casa y no escuchan. Pero a otro y sí, sí lo escuchan. Santo es el Señor. ¿Qué digo? Tranquilo. Tranquila. Que eso no te desgaste. Santo es el Señor. Muévete guiado por el Espíritu Santo. Recuerda que es el Espíritu Santo quien convence. No eres tú, no soy yo, no es nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Tú solamente suelta la palabra. Tú solamente predica lo que papá te ha revelado en el secreto. Tú solamente lleva del estudio. Tú solamente lleva de la palabra a tu familia. Bendito sea Jesús. Que ahí Dios lo va a tratar de ensueño. Santo es el Señor en esta hora. Y cuando tú vengas a ver ellos comenzan a cambiar. Si no te estés preocupando. Tú tranquila. Tú tranquilo. Que si viene otro y le predicó. Gloria a Dios porque le está predicando. Santo es el Señor. Lo que sí hay que tener. Cuidado es que sea sana doctrina. Bendito sea Jesús. Y no hay que hacer a una doctrina medio rara y bendito sea Jesús. Que no cuadra con el verdadero evangelio de Jesús. Santo es el Señor. Sí, lo importante es que tu familia conozca la verdad y acepte a Cristo en su corazón. Así sea usando otro instrumento. Así no sea usando de a ti. Quiero que entiendas que las ovejas, las almas son de Cristo. No son del hombre. Santo es el Señor. El problema, te digo en esta tarde, es que muchos quieren figurar. Bendito sea Jesús. Y decir, este se convirtió, mira. Este se convirtió porque yo le llevé la palabra. Porque yo, el yo, el yo siempre. Porque no dice, este se convirtió porque el Señor Jesús lo libertó, lo sanó. No porque yo le llevé la palabra. Santo es el Señor. Siempre con humildad. Bendito sea Jesús. Dios, ayúdame Padre en esta tarde. Diga conmigo, Dios no va a decir. Celan a las ovejas. Celan a las almas que son de Cristo. Santo es el Señor. Diga conmigo, mi trabajo como pastor o como pastora o como profeta o como instrumento de Dios, como siervo del Señor. Con mente de Cristo, con mente del Rey, no es guiarte, no esclavizarte. Bendito sea Jesús. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, verso 15. Algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero nosotros o otros de buena voluntad. Bendito sea Jesús. Ahora, hablemos un poco de por qué Jesús dijo esto cuando sus discípulos vieron llegar a María el instrumento que Dios usó para traer a su Hijo a la tierra. ¿Qué es lo que me ha revelado para su gloria en el secreto? ¿Crees que María, santo es el Señor, siempre hizo la voluntad del Padre? Es una pregunta. ¿Crees que María siempre hizo la voluntad del Padre? Te digo en esta santa tarde, por la revelación de Dios a través de su santo espíritu en el secreto. Porque a mí también me confundó cuando yo leí este pasaje bíblico. Tuve que estudiarlo y que sea el Señor dándome sabiduría para poder entenderlo. Bendito sea Jesús, porque yo no estuve en ese momento. Bendito sea Jesús, pero el Padre sabe todas las cosas y eres el que revela a través de su santo espíritu. Si así fuese, santo es el Señor. ¿Por qué Jesús esperó que llegase ella y sus hermanos para decir esa palabra tan fuerte? Bendito sea Jesús. Jesús, tú se lo dices a tu familia y por ende les afecta, ¿sí? Que te digan, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Justamente lo dijo cuando llegó María y sus hermanos. Justamente lo dijo allí. Santo es el Señor. Por eso te pregunto, ¿crees que María siempre hizo la voluntad del Señor? ¿Por qué Jesús dijo eso? Santo es el Señor, ¿sí? El hecho de que María haya sido la bienaventurada, usada por Dios, no quiere decir que ella siempre hizo la voluntad del Padre. Yo sé que esto que voy a decir quizá vaya a causar controversia. Bendito sea Jesús, pero es que lo carguerá del Padre a través de su santo espíritu. Sí, el hecho de que María haya sido la bienaventurada, usada por Dios, no quiere decir que ella siempre hizo la voluntad del Padre. Santo es el Señor. En ese momento quizás no lo estaba haciendo. Porque fíjense lo que dice Jesús cuando lo ve llegar. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Si usted revisa la Biblia, se va a dar cuenta que la mayoría en algún momento de los que fueron llamados por Dios, ¿sí? Producto de ese poderoso llamado que Dios les hizo, quisieron salir corriendo. Santo es el Señor. Porque el verdadero llamado de Dios trae persecución. ¿Sí? El verdadero llamado de Dios es una lucha diaria que tenemos con debilidades y con platezas. Santo es el Señor. Así que sáquese de la cabeza en esta tarde. Santo es el Señor. Que los signos de Dios somos completamente perfectos. ¿Sí? Buscamos, sí, estar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Santo es el Señor porque su palabra dice ser santo porque yo soy santo. Buscamos dar lo mejor. Buscamos estar a la estatura del varón perfecto que es nuestro amado Señor Jesucristo. David luchó con debilidades. Pablo también. Pedro tenía un mal carácter. Dios los limpió y los hizo sus hijos. Santo es el Señor. Yo quiero aprovechar en esta santa tarde por este espacio. Bendito sea Jesús. Para reconocer y dar testimonio rápidamente. Santo es el Señor. Y tengo que decirlo hoy porque el Padre me lo reveló hoy y es el tiempo. Bendito sea Jesús. Reconocer y dar testimonio que hubo mucha gente y sigue habiéndola. Bendito sea Jesús. Que me juzgó por lo fuerte, santo es el Señor que soy en cuanto al celo y lo delogado. Bendito sea Jesús. Y cuando digo mucha gente, incluyo el personal religioso que está en el sistema. Bendito sea Jesús. Quizás este carácter fuerte es la sinceridad en medio de mi proceso. El que no tuvo revelación pudo haberme juzgado. Bendito sea Jesús. Pero también tengo que reconocer, santo es el Señor. Ya que estamos hablando de debilidades y flaquezas. Tengo que reconocer que lo que Dios colocó en mi camino para preparación. Santo es el Señor. Yo aprendí a no imitar lo que ellos hicieron conmigo. Y extraje lo bueno que tenían ellos. Yo en mi desierto necesité fe. Santo es el Señor. Y un pastor colocó un puñado de mostaza en mis manos, haciendo la semejanza. Bendito sea Jesús, que me llenara de fe, porque mis graneros revolucionaron. Bendito sea Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Tengo momentos muy gratos, pero también momentos dolorosos, necesarios vivirlos para la formación. Bendito sea Jesús, es necesario pasar por todo esto. Quiero que entiendas que hay personas que pueden ser muy usadas por Dios, pero no quiere decir que en algún momento no esté siendo quebrantado en algo. ¿Por qué creen que Jesús se fue solo en la barca cuando Juan murió? Sí, él también sintió celos de Dios vivo y eterno. Santo es el Señor. Sintió tristeza. Fue tentado en el desierto. ¿Por qué creen entonces que sus siervos y siervas creen que no pasan por lo mismo? Santo es el Señor. También hay quienes han sido influenciados por el enemigo. Hoy puedes estar muy espiritual. Santo es el Señor. Y mañana, muy carnal. Y herir a tu remanente pastor. Santo es el Señor. Le pasó a Pedro, que en un momento tuvo revelación de parte de Dios. Santo es el Señor. Cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿qué pensaban ellos? ¿Quién era él? Pero en otro momento, al mismo tiempo, Pedro, Jesús, lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás. Hoy te digo, no siempre estarán dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Jesús. Si no, ¿qué van a querer hacer su propia voluntad? Quizás la equivocada. Mientras yo escribía esta revelación, el Señor me indicaba pasajes muy relacionados. Esto terminando para la gloria del Señor. El Señor me indicaba pasajes muy relacionados con esto. Fíjense que, Juan dice que 26, 27, también nos habla del parentesco familia. Y que cuando Jesús le dice a su madre, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre, nos muestra para ese momento, que ella en ese momento sí estaba haciendo la voluntad del Señor. ¿Sí? Bendito sea Jesús. Y no había un parentesco sanguíneo con Juan. Lo había en lo espiritual. Juan, el discípulo amado, se haría cargo de él, de decir a las sagradas escrituras. Y por la revelación, ha dicho al Señor, albergar a las viudas. Bendito sea Jesús, entiende, ya para terminar, bendito sea Jesús, este corto estudio bíblico que el Padre me da de estos dos pasajes. Bendito sea Jesús, entiende, la familia, tu hermano, hermana, es quien haga la voluntad del Padre. Santo es el Señor, hasta aquí este estudio bíblico para la gloria y honra del Padre, Hijo, y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, que Dios bendiga sus vidas en cuerpo, alma y espíritu, que todo lo que respire al ave, al grande, yo valoro una próxima oportunidad si el Padre no lo permite, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén.